Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Y bueno, antes de empezar sí que me gustaría dar las gracias por la invitación a la Escuela de Filosofía del Ateneo Mercantil de Valencia, pues bueno, para formar parte de estas reuniones. Entonces, como ustedes ya habrán podido comprobar durante mi intervención, pues les voy a hablar de filosofía, de ciencia y sobre todo de cómo se relacionan entre ellas. Si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación que he preparado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora. Sí. Empecemos diciendo que nadie duda a estas alturas, ¿verdad?, de la gran importancia que la ciencia y, por supuesto, sus aplicaciones tecnológicas tienen en la sociedad actual. Hoy en día no entendemos nuestro mundo, ¿verdad? No entendemos el mundo actual sin el desarrollo que nos ha puesto sobre la mesa en la investigación científica, todas sus aplicaciones tecnocientíficas. Y, bueno, es en este contexto, en este contexto en el que actualmente nos encontramos, en el que resulta de especial importancia la reflexión filosófica sobre la ciencia como actividad humana. También la reflexión sobre la ciencia en cuanto a cuál es su alcance, cuáles son sus límites. Porque en algunos ambientes se cree que la ciencia, pues, hoy en día es la única fuente de conocimiento válida. Pero la pregunta sería, ¿puede la ciencia resolvernos todos nuestros problemas? Bueno, el interés por la ciencia y por la tecnología, pues, aumentan día a día, por supuesto. ¿Por qué? Pues, porque por una razón muy sencilla, porque tiene una alta repercusión social, una alta repercusión económica e incluso una alta repercusión política. Estamos ahora inmersos en esta pandemia terrible y no podríamos entender la gestión de la crisis del coronavirus y la intervención de los expertos científicos, de los epidemiólogos, que al final son factores de gran importancia en la toma de decisiones sociales, en la toma de decisiones, sobre todo, políticas. Por lo tanto, queda claro que no podemos concebir en nuestros días, pues, un mundo sin uso de aplicaciones, sin ir más lejos. Estamos reunidos a través o gracias a internet. Podemos enviarnos correos electrónicos. Ya nadie en la sociedad actual entiende la vida sin las videoconferencias, sin nuestros dispositivos móviles hiperconectados, sin los móviles con el GPS cuando vas a una ruta a viajar, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Pero, ya digo, la tarea de la filosofía de la ciencia es justo la de promover una actitud crítica y reflexiva en torno a esto que llamamos o denominamos ciencia. Pero también, no solo la ciencia vista como un ente abstracto, sino a la propia actividad científica, que como cualquier otra actividad que realiza el ser humano, pues, estará sujeta a las vicisitudes propias de nuestra especie. Es decir, reflexionemos en torno a qué entendemos por esa actividad que denominamos ciencia y reflexionemos en torno a los productos y aplicaciones que de ella se derivan. ¿Por qué? Porque tienen, como comento, una incidencia importante, unas implicaciones éticas, unos costos sociales, unas consecuencias incluso ecológicas que deben hacernos reflexionar. Ahora bien, la filosofía de la ciencia no es una disciplina que tenga que resolver los problemas a los cuales se dedica la ciencia. Los problemas prácticos y los problemas aplicados. No. En ese sentido, la filosofía de la ciencia no pretende para nada sustituir a la ciencia. La pregunta entonces es, ¿tiene entonces la filosofía de la ciencia un objeto de estudio propio autónomo? ¿Ocupa un lugar propio frente a las restantes áreas del saber? ¿O, por el contrario, como opinan algunos y ahora veremos, se disuelve o puede disolverse en las diferentes disciplinas científicas? Podemos, las cuestiones que tradicionalmente han pertenecido al ámbito filosófico, pues, algunos autores y alguna corriente que ahora citaremos, pues, tratan de disolverlas desde la psicología, desde las ciencias cognitivas, desde la teoría de la evolución, por ejemplo, la neurobiología, la sociología... Y esta, como comentaba, es la postura que se defiende desde la corriente conocida como naturalismo sustitutivo. Esa corriente, pues, que ya considera que la filosofía ya no es necesaria. Ya tenemos avances científico-técnicos y la ciencia nos proporciona los conocimientos suficientes como para no necesitar a la filosofía. Incluso el científico, el astrofísico Stephen Hawking llega a comentar en uno de sus libros que la filosofía ha muerto, llega a decir esto. Bueno, nuestra postura no es tan extrema y es aquella que considera, pues, que las ciencias no pueden sustituir a la filosofía. Que ciencias y filosofía deben cooperar. Diríamos, estamos en la línea del naturalismo cooperativo o colaborativo. De este modo, diríamos, la filosofía no puede darle la espalda a la ciencia, pero tampoco las ciencias deben dejar de lado a la filosofía. Como ven en pantalla, o tal y como nos dice el filósofe de la ciencia, Antonio Dieguez, ¿verdad? Dice, el conocimiento de la ciencia, de su funcionamiento, de sus bases epistemológicas y metodológicas y de su impacto social, es hoy, y lo ha sido desde hace mucho, una obligación ineludible para todo el que quiera entender el mundo contemporáneo. Dice, tanto más si su objetivo es la reflexión filosófica. Es decir, nuestra preocupación por el ámbito científico siempre ha estado, pero si además esa preocupación surge del ámbito filosófico, pues todavía está más emotiva. Porque la ciencia investiga el mundo. Así, claro, diríamos, las ciencias investigan el mundo y tienen un ámbito que está muy bien delimitado y que está muy bien definido. El objeto de estudio de la ciencia está muy claro. Y además, las ciencias por lo general tienen un alto grado de aplicabilidad práctica, de aplicabilidad técnica. Ahora bien, corresponde, ¿verdad?, a la filosofía de la ciencia estudiar no esos ámbitos definidos, sino a la ciencia misma. Interpretar esos aspectos que de algún modo exceden a la propia actividad científica. A ver, podríamos decir que la ciencia se tiene que encargar de hacer ciencia y la filosofía de la ciencia se tiene que encargar de ver qué es esto que entendemos por ciencia. Aquí les he indicado algunas de las cuestiones que trata de resolver la filosofía de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es la estructura de la ciencia? ¿Cómo funciona? ¿Posee un método propio? ¿Cómo se produce el progreso científico? ¿Cuál es su impacto en el ámbito social, en el ámbito político, ecológico, ético? ¿A quiénes beneficia principalmente el desarrollo científico-técnico? Por tanto, la filosofía de la ciencia de lo que se encarga es de analizar la estructura de las ciencias, cómo se estructuran las ciencias, si existen o no criterios de demarcación que nos permitan diferenciar entre lo que es ciencia de lo que no es ciencia o la pseudociencia. También estudia la dinámica y la evolución de las teorías científicas. También estudia o reflexiona en torno a la relación entre las teorías científicas y su correspondencia o no con la realidad. Es el denominado debate sobre el realismo científico. Y desde finales de la década de los 60 del siglo pasado, la filosofía de la ciencia también ha abierto un nuevo ámbito que es el de estudiar las relaciones que se establecen entre, por un lado, la ciencia, la tecnología y la sociedad. A continuación, yo les voy a dar unas pinceladas porque pueden entender que es un ámbito extensísimo y vamos a ver apenas unas pinceladas del ámbito de esta disciplina. Y en ese sentido, pues partamos de la primera pregunta que nos podemos formular y es la que responde a ¿qué es la ciencia? Hay un libro, un famoso libro, me imagino que ustedes lo conocerán, Alan Chalmers, que lo titula ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Existen criterios de demarcación? ¿Existen criterios que me permitan determinar lo que es ciencia de lo que no es ciencia? ¿Es posible diferenciar el conocimiento científico del pseudocientífico? ¿Tiene la ciencia algunas características, algunas notas que la puedan distinguir de otros saberes o conocimientos humanos? Bien, como ya les comentaba, la ciencia como actividad humana que es, pues está sometida como cualquier otra actividad o cualquier otra manifestación cultural pues a los cambios históricos. Es decir, somos hijos de nuestro tiempo y la ciencia es hija de su tiempo, pues claro. Por tanto, de algún modo, pues va a resultar complicado o difícil poder dar una definición lo suficientemente rigurosa, lo suficientemente permanente de lo que es la ciencia. Además, ya hemos comentado que entendemos la ciencia como el conocimiento propiamente científico, pero también la actividad investigadora que de ella se despliega. Veamos lo que nos dice el diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Pues nos dice que la ciencia es conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Bueno, de esta definición a mí sí que me gustaría destacar algunos aspectos. En primer lugar, contenidos obtenidos gracias a la observación y además observamos empleando o haciendo uso de la lógica y de la razón. No lo hacemos de cualquier modo, de cualquier modo, lo hacemos de un modo sistemático, claro y preciso y cuando hacemos esto de aquí se deducen una serie de leyes, una serie de teorías con capacidad de poder explicar aquellos fenómenos que nos encontramos en la naturaleza o en el mundo. Podemos explicarlos pero además nos permite predecir futuros acontecimientos. Todo esto además nos dice que deben ser comprobables experimentalmente. comprobables, verificables desde la experiencia. Esa es la definición que da el diccionario de la lengua de la Real Academia Española. Claro que la ciencia responde a ese deseo de adquirir un conocimiento cada vez más amplio, cada vez más profundo, una comprensión cada vez más profunda del mundo del mundo en el que vivimos. Pero claro, no sólo la ciencia responde a ese afán de conocimiento, también la ciencia como algunos filósofos, como he puesto un par de ejemplos, el caso de dos filósofos de la ciencia, Mario Bunge y el profesor José San Martín del cual lamentamos su fallecimiento y su pérdida el verano pasado. Bueno, pues estos dos autores también ponen el énfasis en diríamos en la componente de dominio por parte del ser humano, dominio, control de la naturaleza. El ser humano hace uso de la ciencia para justamente esto, dominarla, para modificarla, para controlarla, para adaptarla a las necesidades que le permitan vivir en un entorno mucho más de bienestar. Y así, por ejemplo, nos dice Mario Bunge, dice, bueno, la ciencia es un conjunto de ideas racionales, verificables, falibles, para hablar de construcciones conceptuales del mundo. Y nos dice el profesor San Martín que, bueno, una de las notas características, ¿verdad?, de la ciencia es la de el deseo de profundizar en la estructura de la naturaleza para dominarla. ¿Verdad? Bueno, me imagino que ustedes también conocerán este famoso y emblemático esta flamosa y emblemática obra del profesor San Martín, Los nuevos redentores, una obra del año 87, una obra que fue un hito en los estudios de ciencia, tecnología, sociedad en España. Bueno, y en ella ponía, entre otras cosas también, de manifiesto que, bueno, los frutos de la actividad científica no resultaban de un conocimiento neutro, de un conocimiento indiferente para su uso. ¿Por qué? Porque nos decía el profesor San Martín que la actividad científica siempre que puede intenta buscar una aplicación a sus conocimientos. Bien, podemos pues, bajo esta doble vertiente, es decir, la ciencia, por un lado, tiene ese afán de conocimiento y comprensión del mundo y por otro, pues trata de ser un conocimiento aplicado, un conocimiento práctico que me permite resolver problemas y situaciones menesterosas o de necesidad de la vida cotidiana. Y bueno, podemos entonces hacer una clasificación atendiendo estos dos ámbitos y hablamos de ciencias puras o básicas, ¿verdad? pues aquellas que se encargan de estudiar o de, diríamos, de incidir en el ámbito del conocimiento por sí mismo y entre ellas pues en esta, en este grupo se clasifican pues las matemáticas, la física, la química, la biología, la geología, ciencias puras o básicas y por otro lado pues tenemos aquellas que pues tratan, ¿verdad? de resolver problemas o diríamos tener alguna aplicación práctica. Pues aquí tenemos las ciencias aplicadas por arquitectura, todo el ámbito de las ingenierías, las telecomunicaciones y las ciencias de la salud, medicina, farmacología, neurociencias, neurobiología, ingeniería genética, biotecnología, etc. Bien, en ese sentido, el ya citado autor Mario Bunge, pero también no solo Mario Bunge, sino también otro de los clásicos en filosofía de la ciencia que es Carl Gustav Hempel, pues hacen una clasificación en dos grupos sobre las ciencias, hablando por un lado de las ciencias formales, en las que, bueno, encontramos la lógica y las matemáticas, estas ciencias vienen a referirse sobre todo a objetos ideales, a números, que implican por lo general condiciones abstractas y que, bueno, solo existen en nuestra mente, frente a las ciencias fácticas o experimentales que nos hablan de los hechos reales, los hechos del mundo. Bien, pues bueno, dentro de estas ciencias formales, como digo, por ejemplo, la lógica y las matemáticas no nos dan información sobre la realidad, como ya he comentado, pues son, se refieren a objetos ideales, a construcciones mentales y en ese sentido, pues quería poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo opera la lógica, la lógica formal? La lógica formal pues hace uso de una serie de reglas, denominadas reglas de deducción natural, ¿verdad? y a partir de unas premisas pues obtenemos unas conclusiones siempre y cuando sigamos esas reglas, ese protocolo y bueno, la conclusión que obtenemos ya de algún modo está implícita en las premisas. Me imagino que todos ustedes estudiarían, o han estudiado, o han analizado alguna vez los silogismos aristotélicos, por ejemplo, decían, pues todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y ahí concluimos que Sócrates es mortal, pero es que esto ya estaba incluido, es decir, esa conclusión ya estaba implícita en las premisas, ¿no? Pues así es como opera la lógica y las matemáticas, por tanto, las ciencias formales no nos amplían, no nos amplían el área o los límites de nuestro conocimiento. Frente a estas, pues tenemos las ciencias fácticas o experimentales, que a su vez pues pueden dividirse en ciencias naturales, física, química, biología, geología, astronomía y en ciencias sociales, sociología, psicología, antropología, economía, historia, aquí he puesto algunas, por supuesto, hay más. Bueno, las ciencias fácticas tratan, pues eso, de describir, de explicar, de predecir, de explorar cuáles son los fenómenos del mundo, cuáles son los hechos de la realidad y por tanto precisan de una base empírica porque las ciencias experimentales se basan en sucesos, en procesos concretos y bueno, como veíamos en la definición del diccionario de la lengua de la Real Academia Española, precisan de una metodología en la que empleen la observación y la experimentación. Aquí también quería comentarles que Mario Bunge nos ofrece un listado de notas características que pueden definir a las ciencias experimentales y entre ellas pues ya pueden imaginar algunas de ellas ya estaban contenidas en la definición que ya hemos analizado, pero bueno, diríamos que las ciencias empíricas o fácticas pues se basan en un conocimiento de los hechos empíricos, digamos, del conocimiento fáctico, las ciencias fácticas son racionales, son analíticas, son especializadas, tienen los ámbitos, su dominio de aplicación está muy especializado, por supuesto su lenguaje es claro, es preciso, deben ser comunicables, bueno, comunicables para aquellos que estén familiarizados con el lenguaje científico, sobre todo deben ser verificables, metódicas, sistemáticas, deben pasar a generalizaciones desde denunciados particulares, es decir, su esencia está en la búsqueda de leyes de la naturaleza, de teorías científicas, ¿para qué? Pues para poder ser explicativa, para poder predecir, esto también lo hemos visto, para poder estar, pues bueno, abierta al progreso y, como veíamos en la clasificación anterior, sobre todo para ser útil y poder obtener de ella aplicaciones tecnológicas. Lo que está claro de todo lo que venimos diciendo es que la ciencia es una disciplina humana y es la disciplina humana que mayores y más sólidos conocimientos nos ha proporcionado sobre el mundo, eso es así. y en ese sentido la ciencia, como ya hemos repetido, busca explicar, predecir, interpretar y entender la realidad. Trata de hacernos comprensible el mundo, pero también a nosotros mismos, la psicología por ejemplo, y bueno, ¿cómo opera? ¿Cuál es la estructura de la ciencia? Pues bueno, para ello emplea, por un lado, una serie de instrumentos o de entes que son las denominadas teorías científicas, leyes, hipótesis y por otro lado tiene un método propio, una metodología característica, el denominado método, el método científico. Vamos pues a analizar un poco cada una o cada uno de estos dos conceptos. Bien, en primer lugar vamos a hablar de qué entendemos por eso de teorías científicas. Bien, pues podríamos definir la teoría científica como la unificación de un conjunto de hechos, hipótesis y leyes sobre un determinado ámbito de la realidad. Todos tenemos en mente ejemplos de teorías, por supuesto, pues las famosas teorías de inicios del siglo XX en el ámbito de la física, pues tenemos desde la teoría de la relatividad de Einstein, primero la teoría de la relatividad especial y luego la teoría de la relatividad general, pero también podemos mencionar la teoría cuántica, la teoría de la luz, la teoría atómica, la molécula la molécula no, moléculo cinético molecular, perdón, cinético molecular, la teoría de la evolución en el ámbito de la biología o también la teoría de la herencia genética, en el ámbito de la geología, pues la teoría de la deriva continental, en el ámbito de las ingenierías y las telecomunicaciones por la teoría de la información, bueno, y un largo, etcétera, ¿no? Bien, una teoría científica, ¿cómo se construye? Bueno, se construye en base a hipótesis o a supuestos que ya previamente han estado verificados. Con eso construimos leyes que nos sirven de punto de partida para igual que hacíamos en la lógica formal, en uno punto de partida y aplicando o haciendo uso de esas leyes voy intentando obtener resultados para explicar, para predecir. Las teorías, bueno, científicas son aceptadas cuando, bueno, a partir de diferentes estudios experimentales pues vamos encontrando una serie de uniformidades, una serie de regularidades en los fenómenos de la experiencia y estas regularidades que aparecen en la naturaleza pues pueden ir expresándose en forma de teoría científica. Primero en forma de leyes y posteriormente en forma de teorías científicas. Bueno, de ese modo una teoría es capaz de explicarme y de predecirme pues regularidades por lo que obtengo una comprensión más profunda y más exacta pues de los fenómenos del entorno, del mundo, de la realidad. Como comento aquí en la transparencia pues una teoría pues trata de interpretar los fenómenos, ¿verdad? los fenómenos de la naturaleza bueno y para ello pues supone que están gobernados por esas leyes teóricas características o por principios teóricos por medio de los cuales la teoría y una vez más repetimos es capaz de explicar las uniformidades empíricas y distinguirlas de lo que serían generalidades accidentales que han sido descubiertas previamente o sea explicamos lo que ya hemos descubierto pero además podemos predecir nuevas regularidades de de un tipo similar y vengo destacando que una buena teoría científica es aquella que explica y predice esto esto también nos lo dice Stephen Hawking ya que ya habíamos hablado de él con Leonard Mlodinov en esta obra en brevísima historia del tiempo nos dice que una teoría es buena si satisface dos requerimientos debe describir con precisión una extensa clase de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos cuantos elementos arbitrarios y debe realizar predicciones concretas acerca de los resultados de futuras observaciones es decir la predicción y y la explicación son bases fundamentales de una buena teoría científica pero nos advierte Hawking nos advierte que cualquier teoría él habla de las teorías físicas es siempre provisional en el sentido que es solo una hipótesis las teorías que hemos visto en una de las notas características que nos propone Bunge Mario Bunge es que están abiertas al progreso porque por muy o por muchos casos que hayan sido favorables a la teoría nunca podrá ser probada con total rotundidad porque dice no importa cuántas veces los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría nunca se puede estar seguro de la próxima vez que perdón nunca se puede estar seguro de que la próxima vez el resultado no la contradirá por otro lado nos dice el autor se puede refutar una teoría con encontrar solo una observación que esté en desacuerdo con las predicciones de la misma esto está muy en la línea del falsacionismo de Karl Popper bien dicho esto hemos analizado un poco que entendemos por teoría científica y ahora vamos a ver cuál es la metodología que emplea o que emplean las ciencias en concreto vamos a analizar un poco que entendemos por método científico de entrada bueno debe ser un método que al igual que veíamos como comentaba en el caso del cálculo de la lógica formal pues debe aplicarse con total independencia pues de la subjetividad del usuario debe llevar por un lado de los enunciados básicos es decir cuando un enunciado básico es aquello que observamos aquello que estamos observando pues de estos enunciados básicos que son espaciotemporalmente singulares que acontecen en un momento y en un tiempo determinados bueno y que consideramos verdaderos pues de estos enunciados el método científico nos debe llevar ese protocolo nos debe llevar pues a generalizaciones que sean verdaderos a descubrir leyes de la naturaleza que me permitan construir teorías científicas en ese sentido lo que pretende el método científico es bueno que tengamos un proceso regulado por una serie de parámetros de normas que me permitan pues preservar esa verdad de los enunciados que yo observo a las teorías que yo construya luego veremos algún ejemplo de cómo si se preserva o no se preserva esa verdad de lo que observamos en un momento determinado si podemos preservar ahora bien ante un problema bueno esto sí quería comentar este último punto decir decir que veíamos que las ciencias fácticas por contra las ciencias formales sí que aumentan nuestro conocimiento sobre el mundo van más allá es decir partimos de unas leyes y de unas hipótesis ya verificadas y obtenimos nuevas predicciones que no estaban contenidas implícitamente en las primeras sino incrementa nuestro conocimiento sobre el mundo ¿en base a qué? pues en base a ir acumulando nuevas generalizaciones ¿de acuerdo? ahora bien la pregunta es ante un problema dado ¿cómo puedo llegar a las hipótesis y sus consiguientes leyes o teorías adecuadas? esto bueno veamos según la diríamos opinión del sentido común diríamos lo que la gente diríamos no científica o no interesada en estos ámbitos podría pensar de entrada pues es la que ustedes tienen en pantalla lo que se denomina imagen popular de la ciencia dice las hipótesis científicas las leyes y las teorías dice se derivan de los hechos de la experiencia adquiridos mediante la observación o experimentación porque nos dice que la ciencia se basa solo en lo que podemos ver oír tocar es decir todo aquello que llega por nuestros sentidos o a través de instrumental que nos permite observarla y experimentar sobre la realidad en ese sentido todo aquello que no vemos que no diríamos todo aquello que está en el ámbito de la metafísica pues no sería objeto de la ciencia las opiniones y preferencias personales las imaginaciones especulativas no tienen que haber de la ciencia porque la ciencia es objetiva es decir cuando un científico o una científica se pone en una bata blanca de repente se convierten en personas que no tienen problemas familiares que han dormido bien toda la noche y que bueno me entienden ¿no? quiero decir que de algún modo no tienen ideologías no tienen compromisos experimentales no tienen jefe estas cosas diríamos son los que cuando uno piensa en la imagen popular de la ciencia fíjense que tal es el punto de esta visión que que bueno yo aquí quería preguntarles antes de pasar a este autor quería preguntarles si yo les dijese tomen ustedes nota y registren todo aquello que que están percibiendo en este momento deje ver tomen nota por favor de todo aquello que están percibiendo que pueden oír ver y tocar y sentir etc tomen nota ¿qué me dirían? bueno pues Álvaro dinos algo más que tomemos nota ¿de qué? de entrada bueno en el año 1924 Albert Benedict Wolff esto está citado en el libro de filosofía de la ciencia natural que ya les he comentado de Carl Gustav Hempel nos ponía este ejemplo dice si intentamos imaginar cómo utilizaría el método científico una mente de poder y alcance sobre humanos pero normal en lo que se refiere a los procesos lógicos de su pensamiento el proceso sería el siguiente en primer lugar se observarían y registrarían todos los hechos sin seleccionarlos ni hacer conjeturas a priori acerca de su relevancia todos los hechos registrados esto es el big data el big data que tenemos ahora en segundo lugar se analizarían compararían y clasificarían estos hechos observados y registrados sin más hipótesis ni postulados que necesariamente supone la lógica del pensamiento en tercer lugar nos analizaríamos para obtener generalizaciones inductivas y a partir de ahí pues clasificar etcétera y en cuarto lugar deduciríamos e induciríamos a partir de las generalizaciones que hemos obtenido bien esto es bueno esto podría claro ¿cómo registramos todos los datos de la observación y de la experimentación? ¿cómo podemos hacer esto? claro yo puedo decir a ver yo estoy en el campo y veo que una abeja hace miel ah una abeja hace miel lo anoto ah dos abejas hacen miel también lo anoto tres cuatro cinco cien mil un millón de abejas he observado que efectivamente hacen miel y lo que hace la ciencia es decir cuando ya tengo un número suficiente doy un salto inductivo y digo todas las abejas hacen miel y paso denunciados que son singularmente que son espaciotemporalmente singulares que se dan en un espacio y en un tiempo determinados doy un salto y digo en todo tiempo y en todo lugar de una manera universal digo que todas las abejas hacen bien claro pensemos cómo observamos y registramos todos los hechos cómo analizamos y clasificamos estos hechos no pues esto no es algo sencillo porque tendremos que saber qué hechos son los relevantes ¿verdad? y veíamos que en este en esta bajo esta visión las hipótesis no aparecen hasta aquí se me ha ido el número 1, 2, 3 esto es un 3 no un 5 ¿de acuerdo? no aparecen las hipótesis hasta el paso 3 las hipótesis de algún modo se nos revelan tenemos los datos allí y las hipótesis como si floreciesen de esos datos lo único que me dedico es a registrar esto lo puede hacer una máquina y la máquina de repente podrá obtener ahí unos resultados pero eso es cierto bueno este sería el esquema este sería el esquema de esta visión vemos que desde enunciados observacionales puros espaciotemporalmente singulares cuando alcanzamos un número suficientemente elevado podemos obtener leyes y teorías cuyos enunciados son universales para todo espacio y para todo tiempo y a partir de obtener esas leyes bueno pues de una manera deductiva pues ya podemos predecir y explicar bien se podría pues afirmar que esta que este esquema ¿verdad? en este esquema pues no hacen falta las hipótesis de partida las hipótesis vienen después este es bueno un esquema propio del denominado método de inducción o inferencia inductiva ¿de acuerdo? pero claro ¿cómo realmente trabaja la ciencia? pues veamos observar y registrar todos los hechos que nos encontramos en la naturaleza es impracticable y para ello debemos partir de qué datos son los que para nuestro problema van a ser los relevantes ahora con la crisis del coronavirus dice la tasa de mortandad por coronavirus ¿de qué depende? tomemos todos los datos tomemos todos los datos pues a ver muere gente con el pelo largo con el pelo corto con los ojos azules con los ojos marrones con altos bajos de más peso de menos peso de más edad de menos edad claro habrá unos factores o diríamos unos datos que serán más relevantes que otros pues a lo mejor la genética el tipo de sangre ¿qué diría yo? las patologías previas es decir ¿para qué me sirve registrar todos los datos? si luego esos datos no me van a guiar mi investigación por tanto necesito reunir hechos relevantes con respecto al problema ¿verdad? por tanto he de partir de una hipótesis y es decir señores la tipología de nuestra el tipo de nuestra sangre influye en cómo se desarrolla la enfermedad provocada por coronavirus ah esa es mi hipótesis de partida ahora sí puedo pensar que haré análisis de sangre someteré a serie de pruebas pero no antes no antes ¿de acuerdo? perdón pero no antes por tanto las hipótesis son necesarias desde el principio porque son intentos de dar respuestas son la guía de nuestra investigación y nos permiten determinar qué datos son los relevantes de los que no lo son además en el segundo apartado una vez más aquí me han bailado los números aquí vendría el 3 y el 4 pero no estamos en el segundo y este es importante destacarlo cuando yo tengo un conjunto de datos lo puedo analizar de diferentes formas ¿verdad? y además la inducción como digo en el tercer punto en el tercer punto la inducción no es un procedimiento mecánico no existen reglas generales y aplicables entonces ¿de dónde obtenemos las hipótesis? pues las hipótesis se obtienen de la imaginación creativa de o en la investigación científica ¿qué nos estás diciendo Álvaro? ¿imaginación creativa en la ciencia? sí la imaginación creativa a la hora de proponer hipótesis que permitan su ulterior desarrollo análisis y experimentación ¿de acuerdo? finalmente bueno las hipótesis y las teorías sólo pueden ser aceptadas e incorporadas al corpus científico si resisten a esta comprobación es decir yo propongo una hipótesis pero la he de someter a observación a experimentación a las adecuadas implicaciones contrastadoras claro todo esto que acabamos de ver pues contiene una advertencia importante una advertencia importante con respecto a la objetividad de la ciencia porque la ciencia en ese intento de encontrar soluciones a los problemas pues estamos diciendo que el científico pues debe dar rienda suelta a su imaginación creativa a la hora de proponer hipótesis ¿de acuerdo? bueno yo había pensado algunas cuestiones como por ejemplo diríamos algunas hipótesis arriesgadas o de imaginación creativa como puede ser Copérnico ¿verdad? cuando dice oye ¿por qué en vez de poner el centro del universo en la tierra no lo ponemos o por en ese caso pasamos de un sistema geocéntrico un sistema heliocéntrico luego ya vendrá Kepler y nos hablará del tipo de órbita etcétera pero también tenemos a Antoine Lavoisier cuando dice estaba vigente la teoría del flojisto esa sustancia que incluso tenía características negativas y de repente dice oye ¿y no habrá una sustancia introduce el oxígeno como sustancia capaz de oxidar o de permitir la combustión de los determinados elementos son hipótesis arriesgadas o por ejemplo cuando se habla de la doble naturaleza de la materia a partir de la teoría cuántica bueno anteriormente Luis de Broglie cuando dice señores ¿y si tenemos que la materia puede comportarse como una onda y como una partícula? bueno son la verdad hipótesis de entrada arriesgadas por tanto como comentaba al conocimiento científico no se llega por inducción tal y como lo entendemos sino por el denominado método de contrastación de hipótesis método de las hipótesis ¿vale? bien veamos pues cómo queda el esquema bajo este prisma y el esquema aquí que vemos es por un lado tenemos unas hipótesis que han sido estamos en este lado el lado derecho de la transparencia unas hipótesis generales que planteamos y a partir de ahí por verificación vamos sometiendo a observación a esta forma de entender la actividad científica se le denomina contexto de justificación yo planteo mi hipótesis y trato de justificarla ¿en base a qué? en base a la verificación en la parte izquierda de la pantalla teníamos la visión de descubrimiento que hemos visto en la imagen ingenua de la ciencia es decir a partir de unos enunciados observacionales descubro las hipótesis ¿eh? bueno en ese caso y viendo diríamos el contexto de justificación podemos entender que la investigación científica pues sí que tiene una componente de de inferencia inductiva pero en un sentido diferente en un sentido más amplio pues en la medida de eso que supone una serie de hipótesis aunque no sean deductivamente concluyentes como ya habíamos visto pero que al menos la verificación de estas hipótesis nos van proporcionando un apoyo inductivo cada vez más fuerte es decir va robusteciendo la hipótesis la ley la teoría de modo que que puede establecerse una especie de analogía con la deducción ¿verdad? que habíamos visto en la lógica Orman ¿cuáles serían pues las etapas del método científico? tal y como como lo estamos estudiando pues en primer lugar ya lo decía ¿verdad? Aristóteles en el inicio de su metafísica dice bueno pues el ser humano tiene por necesidad o tiene la necesidad de conocer de saber ¿vale? pues la curiosidad la observación y el planteamiento de preguntas está en la base esencial del ser humano perfecto esa es la primera pregunta perdón esa es la primera etapa o fase pero ahora bien me han bailado todos los números esto es un desastre además todos impares bien bien digo que la segunda fase si consideramos en números impares sería la de formulación de las hipótesis o de las ideas para poder dar una respuesta a las preguntas formuladas ya digo esa formulación de hipótesis surge de la creatividad de la imaginación claro esa creatividad y esa imaginación es como Picasso dice a mí la ¿cómo decía? la la inspiración me viene en el taller claro al científico la inspiración le viene con las manos en la obra es decir no es decir esto también hay que matizarlo entonces bueno diríamos fórmula esa hipótesis imaginativa creativa y bueno a partir de ahí la somete a experimentación a observación y va tomando registrando los datos fruto de esa experimentación para ello bueno pues la actividad científica pues tiene en cuenta que materiales emplea lo controla las variables bueno pues ahora voy a variar la temperatura y dejo todo el resto de variables constantes no pues ahora voy a variar el volumen no ahora voy a variar la presión también diríamos la experimentación se ve influenciada por la precisión de los instrumentos es lo mismo medir con un microscopio óptico que con un microscopio electrónico esa serie de cuestiones también hay que tenerlas en cuenta y todo ello nos hace intentar reducir los errores propios que se derivan de la investigación de la experimentación cuarto paso análisis de los datos y obtención de las conclusiones y finalmente pues comunicación de los resultados obtenidos lógicamente un conocimiento científico no se ha aceptado en el corpus general del conocimiento científico si no ha sido comunicado pues a través de artículos en revistas especializadas de comunicaciones ponencias pues de pósteres es decir el conocimiento científico debe transferirse al corpus general de conocimientos científicos para ser comunicado de lo contrario pues no puede estar en un cajón para eso ahí no no hay un un avance en el conocimiento y además una vez tenemos ese conocimiento científico lo que debemos es aplicarlo tecnológicamente pues para comentaba en algún momento que esto contribuya en un bienestar social claro visto así pues bien este método pues nos permite pues considerar que la ciencia como hemos visto por los resultados de la ciencia no son del todo concluyentes verdad y en ese sentido hemos abandonado o sea abandonado la búsqueda de un conocimiento demostrado tal cual sería el conocimiento que o diríamos o el modo de operar de la lógica formal por un conocimiento probable como comentaba el profesor San Martín también nos nos ponía sobre aviso y nos advertía que aún así todavía es frecuente verdad que la actividad científica sigue actuando como si emplease un método muy riguroso y que garantiza verdad la verdad de sus de sus conocimientos es un método de demostración pero como hemos visto ese método como tal no existe aunque bueno las comunidades científicas piensen que sí que sí que lo que están haciendo es así bueno sociológicamente verdad las comunidades científicas se autoconsideran por lo general no siempre es así pero bueno por lo general pues son una especie de élite la élite bueno son esas personas como en la imagen pues personas con la bata blanca personas muy esforzadas como hemos comentado personas neutrales no tienen problemas de ningún tipo todos los días están perfectos allí trabajando y bueno sobre todo son las personas que poseen el conocimiento de lo demostrado y por tanto solo son ellas las que tienen capacidad de poder emitir juicios fundamentados juicios sobre la actividad científica el resto diríamos las personas no científicas bueno pues pueden emitir juicios que bueno podrán estar dictados en algunos casos por la ignorancia y en el peor de los casos pues por la ideología ¿no? claro en este escenario pues claro la ciencia y bueno la actividad científica solo puede estar desplegada por por la élite ¿no? por los que ostentan la autoridad epistemológica y social y en algunos casos en algunos incluso piensan que tienen que ir o remar en contra muchas veces de lo que piensa la sociedad ellos por digamos en beneficio de un futuro y de la ciencia tienen que alcanzar la verdad muchas veces pues en contra de lo que van a pensar sus futuros beneficiarios los ciudadanos no científicos pero eso no siempre o empezó a cambiar a partir como comentaba de los años finales de los 60 y sobre todo ya en los 70 del siglo pasado en los cuales se puso de relieve la componente social de la actividad científica me imagino que todos conocerán a uno de los grandes autores de la filosofía de la ciencia que nosotros que Thomas Kun autor de su famosa bueno posiblemente si no el más famoso de los tratados o de las obras relativas a la filosofía de la ciencia pues una de ellas que es la estructura de las revoluciones científicas su primera edición es de 1962 y como comentaba es una de las más influyentes ¿verdad? dentro de lo que es la filosofía de la ciencia en esta obra el autor nos comenta que el método científico puede dar hipótesis puede dar investigaciones ¿verdad? totalmente o radicalmente diferentes ¿en función de qué? en función de la educación que hemos recibido la educación científica que hemos recibido y del punto de vista del observador claro esto era fuerte en aquel momento porque Kun lo que nos hizo entender es la importancia de los factores sociales ¿verdad? de los factores sociales a la hora de producirse los cambios a la hora de la elección entre teorías científicas y esto chocaba frontalmente con la imagen en exceso diríamos lógico-racionalista de los filósofos de la ciencia anteriores pensemos en el círculo de Viena pensemos en Karl-Raymond Popper Karl-Raymond Popper es uno de los padres también de la filosofía de la ciencia y bueno junto con el círculo de Viena o los integrantes del círculo de Viena autor de la teoría falsacionista realista crítico y bueno que habían considerado que bueno con criterios lógicos-racionales pues con criterios universales y objetivos pues era más que suficiente elegir entre teorías es decir a la hora de poder demarcar qué es ciencia de lo que no es ciencia Kuhn hemos comentado fue uno uno de los de estos autores importantes pero junto con Kuhn tenemos a Paul Feyerabend alumno de Karl Popper y tiene una obra que solo el título ya es totalmente aclaratorio denominado contra el método cuyo subtítulo es esquema de una teoría anarquista del conocimiento bueno pues en esta obra pueden imaginarnos lo que defiende dice la idea de un método que contenga principios científicos infalibles inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos entra en dificultades al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica incluso nos llega a proponer su famoso lema todo vale bien este enfoque social de la ciencia ha generado como les comentaba un nuevo ámbito de interés el que estudia las relaciones entre ciencia tecnología y sociedad también denominado en los países de habla inglesa estudios sociales sobre la ciencia sobre estos estudios en los ciencia tecnológica y sociedad o estudios CTS también se les denomina reflexionan de un modo crítico sobre cómo se integra la actividad científica y el impacto pues de las nuevas tecnologías sobre el resto de actividades sociales hoy en día ya no concebimos la idea de una única persona de un científico ahí con los pelos alborotados investigando de una manera aislada el solo como Galileo Galilei como Newton Isaac Newton bueno y además científicos que parece que no tenían preocupaciones por conseguir los recursos necesarios o les daba igual qué beneficios económicos reportaban sus investigaciones ¿verdad? bueno pues desde los estudios ciencia tecnología y sociedad se abren nuevos debates y se reflexiona en torno cuáles son esas repercusiones éticas sociales políticas económicas incluso militares o ecológicas ¿verdad? de la actividad científica hoy no ya nadie pone en duda hoy pues de la influencia que tenemos con el uso de las biotecnologías la biología genética las nanociencias las neurociencias la inteligencia artificial ¿verdad? la robótica las tecnologías de la información y la comunicación ¿verdad? y cómo la influencia de todas estas de todos estos ámbitos de la ciencia pues van a tener una implicación una intervención un influjo muy potente en nuestra sociedad actual y sobre todo en nuestra sociedad del futuro pero claro necesitamos criterios a la hora de decidir pues si una determinada intervención tecnológica ¿verdad? en el ser humano y me imagino que conocerán ustedes todas las posturas transhumanistas y de mejora o de biomejora humana moralmente son aceptables estas propuestas ¿podemos modificar la naturaleza del ser humano? bueno es que claro primero hay que preguntarnos ¿el ser humano tiene una naturaleza propia? y ahí también hay posturas pero bueno bien bueno imaginemos lo que les comentaba vamos a biomejorar va a mejorar al ser humano bueno pues a ver pues si a una persona le falta un brazo y le podemos poner un brazo biónico perfecto porque podrá hacer una vida más normal ahora bien si yo puedo alterar el coeficiente intelectual de un ser humano lo debo hacer ¿en qué situaciones? pues todo esto ya no es ámbito de la ciencia todo está ámbito de la ética y dentro de esto ¿a quiénes beneficia principalmente el desarrollo tecnocientífico? debe tener ese desarrollo un control externo que había un reparto más justo de los beneficios obtenidos bueno las polémicas ahora con las patentes de las vacunas etcétera ¿no? les he puesto aquí esta esta idea que es la de la sociedad del riesgo ¿verdad? ya estamos estamos ya finalizando ¿por qué? porque nosotros en la actualidad no es que vivimos con la técnica ni solo gracias a la técnica es que estamos totalmente inmersos en ella y eso implica vivir en una sociedad del riesgo y la sociedad del riesgo es decir la tecnociencia nos aporta muchos beneficios pero también tiene una cara opuesta la sociedad del riesgo es justo ese reverso de la sociedad del conocimiento es la misma sociedad es la misma sociedad pero vista desde las sombras vista desde las posibles amenazas y cuidado porque estas amenazas no tienen límites sociales no es una cuestión de clase social no es una cuestión económica no es una cuestión geográfica el coronavirus está la pandemia se ha dispersado por todo el planeta independientemente de países ricos países pobres independientemente de las fronteras geográficas independientemente de si las personas eran ricas bueno esto ya lo hemos comentado independientemente ya digo del estatus social del empleo que uno tenga independientemente de esto nos afecta a todos pero no solo la crisis del coronavirus también el cambio climático la contaminación preparando esta charla recordaba mis años en la facultad de física cuando analizábamos los índices de la nube radiactiva cuando se produjo la catástrofe de Chernobyl bueno Chernobyl digamos esa nube esa nube radioactiva llegó a los detectores en España y no se paró en la frontera no 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 dijo esto ya es otro país aquí me paro no es decir vivimos en una sociedad del riesgo y bueno estos riesgos estas amenazas que no tienen como comento límites pues de algún modo deben en la actividad científica intervenir tanto las instituciones sociales como las personas los ciudadanos debemos debemos tener nuestra nuestra voz dentro de aquello que se está investigando por qué cómo de qué manera a quiénes reporta beneficios a quiénes por el contrario les está llevando a ser más pobres porque está demostrado que en aquellos países o en aquellas áreas de los países que son más pobres tienen menos prejuicios a la hora de admitir que una empresa vaya a a instaurarse y contaminar el entorno o talar árboles ¿por qué? pues bueno porque no tienen sin embargo te vas a zonas de otro estatus y ahí hay más problemas cuidado con todo esto porque debemos bueno tenerlo en consideración aunque por otro lado ¿verdad? se asume se asume este riesgo porque hay una especie de hay una especie de de fe de fe ciega en los a veces tecnocientíficos y dice no, no se preocupe usted si ahora estamos contaminando seremos capaces en un futuro de conseguir una implementación científica que permita eliminar la contaminación y además este es el precio que tenemos que pagar para por la modernidad no querrá usted lavar a mano cuando tiene una lavadora y centrifugadora no querrá usted enviar cartas cuando puede enviar un correo electrónico ¿no verdad? no, no, no yo no quiero eso ¿vale? entonces es un precio que debemos pagar pero cuidado también debemos exigir responsabilidades responsabilidades políticas y responsabilidades legales ¿vale? porque aunque todo pueda ser atribuible a ese a esa inevitable modernización cuidado no se puede eludir el conflicto social no se pueden eludir las responsabilidades ante el impacto de la tecnología y en ese sentido deben evaluarse muy bien quienes van a ser los beneficiados y quienes van a ser los perjudicados las cumbres de cambio climático no, mire yo como país rico le puedo comprar a usted la tasa de emisión de gases yo como soy pobre sí, cómpremela porque yo total no tengo ni industria cuidado con esto ya para aquí para ir cerrando ya mi intervención y para poner un ejemplo de releve que además es un ejemplo de esta misma semana el ministerio de ciencia e innovación esto está sacado ya digo del martes pasado ha acordado un pacto por la ciencia y la innovación con varias organizaciones españolas o varias de las organizaciones españolas más representativas de la ciencia las universidades la empresa y los sindicatos fíjense diferentes actores sociales interviniendo en un pacto por la ciencia y la innovación este documento refleja el acuerdo de la sociedad civil sobre el papel de la ciencia y la innovación en España y contempla una serie de compromisos concretos en cuanto a recursos organización del sistema y recursos humanos principalmente para incrementar de forma sostenible la inversión pública en investigación desarrollo e innovación además ya para terminar esto nos hace entender que ciencia tecnología y sociedad deben ir de la mano y para ello resulta de vital importancia la comunicación y la divulgación de la investigación científica y la divulgación general científica a toda la ciudadanía y además la intervención necesaria de las diferentes instituciones sociales los poderes políticos aquí lo estamos viendo y por supuesto los medios de comunicación que juegan un papel destacado en esa conexión que debe haber entre la ciudadanía no científica por un lado y los conocimientos y los avances científicos por otro ¿para qué? pues para lograr una ciudadanía más activa una sociedad más activa a la hora de poder formar parte en la toma de decisiones en materia de investigación científica y bueno ya les digo sin quitarle para nada sin quitarle para nada ninguno de los logros conseguidos por la ciencia y la investigación científica la filosofía de la ciencia debe es su labor es su deber continuar con su reflexión crítica en torno a la actividad científica en torno a sus aplicaciones y en torno a sus consecuencias y ya sin más esperando que les haya pues bueno resultado de interés el tema pues ya doy por finalizada la presentación y muchas gracias por su atención Muchas gracias Álvaro me ha recordado mis viejos tiempos cuando profesaba la teoría de la ciencia para educadores dentro de leyes teorías y la realidad no solamente objetiva sino también social en donde el objetivo investigado por la ciencia se inserta me parece que podríamos como dice Kuhn meter el modelo la noción de modelo y entonces ahí se produciría la síntesis de los propios saberes del investigador más allá más concreto que la imaginación y como consecuencia dar soluciones metiendo dentro del modelo criterios humanísticos no sé si he planteado una afirmación en señal de forma de pregunta de inquietud para que me intente resolver la cuestión gracias adelante Álvaro pues muchas gracias Salvador y José Alfredo sí es cierto no he hablado de de los model diríamos de de las bondades que tienen los modelos como tampoco he hablado del realismo científico que estaría también bastante ligado con es decir los modelos que vienen a ser una analogía matemática en la mayoría de los casos con la realidad nos ayudan muchísimo ¿verdad? a poder desarrollar las teorías científicas sí es cierto los modelos son fundamentales y las analogías de los modelos en aquellos ámbitos de la ciencia que no son observables diríamos a simple vista han funcionado muy bien el modelo por ejemplo de de orbital del sistema solar le sirvió a a los teóricos de la de la mecánica cuántica para explicar las teorías atómicas iniciales sí estoy de acuerdo evidentemente a ver he tratado este tema es bastísimo es un tema bastísimo he tratado de dar unas pinceladas como comentaba de algunos aspectos de a los que se dedica la filosofía de la ciencia entre ellos a analizar la estructura de la propia ciencia pero sí estoy de acuerdo en que los modelos son unas herramientas fundamentales a la hora de poder desarrollar las teorías científicas no sé si he contestado a micrófono sí muchas gracias por ahí va una observación cuando Hopkins dice que la filosofía ha muerto no dice pero la haré yo ya es cierto muy buena esa observación Salvador porque él está haciendo filosofía es decir es cierto que los físicos teóricos sobre todo del siglo XX se ponían muchas veces la chaquetilla de filósofos porque a ver no podemos coger un cuchillo y decir usted está haciendo ciencia y usted está haciendo filosofía yo aquí he tratado claro he dado una imagen diríamos de la corteza de realmente la almendra de este problema pero él se ponía la chaquetilla de filósofo sí también se la ponía Einstein pero desde otro punto de vista lo que pasa es que diríamos Stephen Hawking era un poco más diríamos sin para nada diríamos menospreciar su labor en el mundo cosmológico y astrofísico para nada más populista ¿perdón? más populista bueno también hizo muchos libros de divulgación y esas cosas bueno pues también necesitan un gancho también necesitan gancho bien alguna intervención levantan la mano o ponen la manita don Javier profesor Garrido abra el micrófono por favor profesor Garrido ahora ya está ya está abierto bien bueno yo de alguna forma el término de ciencia lo veo de una visión como más universal de modo que filosofía medicina todo conocimiento de una persona lógica ordenada que sirve es ciencia a mí no me la filosofía yo la veo como un desarrollo también lógico estructurado con unas con un desarrollo muy cuidado no es un simple una serie de afirmaciones yo no sé claro y la medicina mismo la medicina a veces hablaba de arte el arte de la medicina pero es también un conocimiento con unos análisis muy cuidadosos de de todas las circunstancias para poder sacar un diagnóstico y un tratamiento digamos yo creo que esa visión tan más general de de ciencia puede ser válida también no solamente una ciencia experimental ¿qué le parece? pues me parece que está usted lo cierto fíjese que arte y ciencia surgen de una misma rama son saberes como usted muy bien comenta en la antigüedad ars el ars era la tecné es decir de algún modo todo surge de un mismo tronco poco a poco se ha ido especializando claro yo les he transmitido la imagen actual o actual entiéndanme un poco sesgada que se tiene en en la imagen común de la sociedad en torno a la ciencia lo que sí no podemos obviar es que la ciencia cada vez está más especializada también debemos ir con cuidado a la hora de tratar de convertir a la filosofía en una ciencia porque muchas veces lo que tratamos es de emplear metodologías propias de las ciencias en los ámbitos filosóficos y esto también tiene sus contrapartidas en ese sentido yo ya digo soy partidario de un naturalismo cooperativo que las unas y las otras se nutren entendiendo que como usted muy bien comenta todos son ámbitos del conocimiento y del saber humano por supuesto muy bien muchas gracias yo veo la ciencia bajo el punto de vista de la búsqueda de la verdad que puede ser un avance que tiene mucho recorrido que a lo mejor no es completamente definitivo pero siempre con una sensación en el momento en el que se enuncian las cosas de verdad de resultados válidos de aceptables sí por supuesto y esa componente la ciencia la tiene pero también la tiene la del dominio de la naturaleza la de domeñar a la naturaleza para beneficio propio y ahí ya entra una segunda fase que es la de buscar aplicaciones y en esa búsqueda de aplicaciones de la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos es donde ya aparecen problemas de corte ético de corte social de corte incluso epistemológico Muchas gracias Gracias profesores ¿Alguien más toma la palabra? Sí, yo quería Hola, buenas tardes Muchas gracias Álvaro yo creo que tenemos muchas coincidencias y voy a expresar en voz alta los problemas que me asaltan en este tema habitualmente muchos de aquí me conocen yo soy físico me he dedicado a cambio climático como representante español en el año 90 y he pasado a estudiar actualmente los problemas de ética y cambio climático pero lo digo por centrarte en cuál ha sido mi actividad los problemas que me encuentro ahora que soy un físico inmerso en el mundo académico de la filosofía como alumno es que en las lecturas o al menos en las traducciones encuentro un casi sistemático uso de la palabra ciencia cuando el filósofo quiere decir tecnología con muchísima frecuencia por ejemplo en Gadamer o en Heidegger que los he leído en esas lecturas hay veces que no hay veces que cuando pone ciencia evidentemente tiene sentido lo que dicen pero hay otras veces que no y muchas veces me gusta pensar cuando he tratado con alumnos de hacer la distinción por ejemplo de una palanca la palanca no exige mucho es decir la palanca la usan los monos pero la ley de la palanca formulada por los griegos cuando uno introduce conceptos de punto de apoyo longitudes etcétera y cuando se formula matemáticamente ya hay un algo que ya no es pero eso todavía no es ciencia en el sentido de ciencia básica la ciencia básica como como la ley de la gravedad que es inviolable que la puedo aplicar o no la puedo aplicar pero en todo caso yo no puedo hacer nada es es filosofía pero es conocimiento primero del universo pero de algo que está fuera del ser humano por eso yo no pienso que pueda haber nunca la pretensión de Hawking porque el ser humano cuando habla de moral habla fundamentalmente de una realidad que es una realidad mental que es tan realidad como la otra pero no es como la otra porque el pensamiento sobre la realidad que a mí me excede sea la naturaleza o sea Dios si queréis me llevará a la ciencia o a la teología la filosofía me lleva a realidades que son mentales hay una parte de la matemática que también tiene el mismo pero hay otra matemática que no la matemática que me relaciona al diámetro de la circunferencia con la longitud de la circunferencia en cierto modo no es física pero es una realidad física la que describo es una relación que yo establezco y que ahí es muy bonita también podría establecer la realidad entre el tamaño de una piedra y lo que pasa es que como la piedra no es ahora cuando un matemático teoriza para quien no sean de matemáticas igual lo entienden peor algo como lo que los físicos sabemos que se llama un espacio vectorial es una elaboración absolutamente es como inventar el juego del parchís es decir y que reglas hay las que yo pongo pongo que te como te como 20 porque hemos decidido y acordamos que te como 20 también podía poner te como 10 la cuestión es que es como un juego entonces no es lo mismo la matemática de la geometría que la matemática pura y dificilísima que es la que está debajo de la física de hoy etcétera tecnología no es técnica la palanca no es tecnología todavía ahora cuando yo la palanca empiezo a hacer unos determinados fulcros o puntos de apoyo sofisticados porque si la palanca la hago con una barra de madera y la hago de 2 kilómetros se me rompe si quiero hacer una palanca que como dijo el griego dadme un punto de apoyo y moveré la tierra pero si la pudieras hacer la madera de la palanca no podría ser madera tendría que ser de otra manera la tecnología empieza cuando algo que yo sé hacer básicamente le tengo que poner lógica logos le tengo que poner conocimiento entonces no es lo mismo tampoco la ciencia aplicada que la ciencia la ciencia aplicada no es nada específica es cada vez más generalista lo que es casi infinito son las aplicaciones y la especialización de las aplicaciones porque al contrario la física básica lo que tiende es a unificar la teoría tiene hoy cuatro fuerzas intenta buscar una sola es todo lo contrario que la acusación habitual no me refiero a la tuya de antes a la común a la que hay fuera en la calle y todo eso es para decir que no veo nunca en el mundo de los filósofos en algunos seminarios que hemos tenido en este mismo ámbito del Ateneo yo pienso que la ciencia es a la ingeniería y a la ciencia aplicada lo mismo que la filosofía política a la política nadie confundiría la filosofía política con la filosofía con el acto real o con la realidad política de un país nadie confunde la filosofía política de Platón o de Aristóteles que todos vemos como con adoración casi y no la compararíamos con el desastre político real pues efectivamente la ingeniería y la ciencia aplicada tiene que tener filosofía en el sentido de ética a cómo se aplica porque no hay ningún una cosa es que lo que hace es tenga un fundamento científico y otra es que sea bueno o malo si es una bomba atómica que a rojo no es buena pero tampoco lo era el fuego de los griegos tampoco lo era la lente con la que se supone que Arquímedes quemó las naves aplicando es decir desde el momento que un ser humano descubrió el bronce o descubrió el fuego o descubrió el espejo cóncavo o descubrió lo que queráis o descubrió la palanca que he citado y lo convierte en catapulta está haciendo algo útil o algo inútil es que de hecho la ciencia siempre ha sido utilizada por el poder establecido para la guerra claro que sea más grave la bomba atómica que la palanca utilizada como catapulta pero en su día la catapulta fue un desastre en términos bélicos tan grande como el otro yo he percibido que estarás de acuerdo con estas reflexiones pero en todo caso te las lanzo ahí a bote pronto muchas gracias por tu intervención pues muchas gracias pues efectivamente totalmente de acuerdo es cierto que he ido anotando algunas cuestiones nos dice nos dice Ortega y Gasset en su famosa meditación sobre la técnica que es fantástica y ahí sí que se entiende perfectamente esa diferencia entre lo que es técnica de tecnología y como el ser humano lo que ha ido es de algún modo superponiendo un manto él habla de un ser necesitado y menesteroso ese ser necesitado y menesteroso que está abocado en la naturaleza y que pasa frío pues trata de buscar ¿verdad? y de recubrirse a partir de del uso del logos y poco a poco va adquiriendo ¿verdad? pues esa técnica que le permite ser menos menesteroso que le permite un mejor estado de bienestar el bienestar decía él el estar bien entonces bueno luego es muy interesante también todo el tema este de los modelos ideales en matemáticas y ahí tampoco hemos hablado de esto pero ahí también surgen diferentes corrientes están las correspondistas y dicen usted ha creado todo su universo para tratar de explicar lo que ocurre en la naturaleza se ha montado aquí su película es un consenso hemos consensuado que vamos a partir de esto y lo consideramos como punto de partida perfecto y luego están las teorías correspondistas efectivamente lo que usted está diciendo se corresponde con la realidad ¿vale? pero también están las teorías de coherencia es decir usted ha dicho estas son mis reglas del juego lo que digo a partir de aquí es coherente con lo que yo he determinado que es mi marco lo es perfecto y ahí aparecen los utilitaristas los pragmatistas que tratan de decir a mí la ciencia me da igual si se corresponde o no se corresponde con la realidad señores yo lo que quiero es que me sirva que ese conocimiento me sirva para y bueno en cuanto se ha acuñado se ha acuñado el término este de tecnociencia un poco para vencer las dificultades que a veces se establecen entre hablar de ciencia o de tecnología donde se habla algunas veces de tecnociencia y es ese concepto que engloba la parte aplicada de la ciencia pero estoy totalmente de acuerdo y es muy importante preguntarnos cuando estamos aplicando los conocimientos quienes van a ser los beneficiarios y quienes van a ser los perjudicados en ese momento yo creo que es vital es vital porque ya lo comentaba es decir yo a veces lo digo yo tengo libros en casa con un papel fantástico y no me pregunto ese papel de donde viene pero posiblemente en mi biblioteca haya árboles del Amazonas posiblemente y es fundamental porque los presupuestos que ahora se manejan en las sociedades aunque sea solo el 2% es que el 2% es mucho y las prioridades de la investigación se determinan por decisiones políticas y son un presupuesto tan importante en el marco de los países desarrollados que decidir que va a las vacunas o que va a otra cosa no es irrelevante es fundamental y el otro punto es te agradezco lo de Ortega porque Ortega es de los que y lo he leído con la lupa de ver es de los que es exquisito es exquisito en el uso de los términos pero casi diría que es es el único que ha encontrado esa exquisitez no le he encontrado nunca ni un desliz en el resto si tuviera tiempo o ganas creo que casi debería reorientar la tesis saber el uso de la palabra se la recomienda a cualquier alumno tuyo el uso de la palabra ciencia en los textos del siglo XX es realmente es muy malo y además están con frecuencia autores alemanes que hablaban alemán y eran coetáneos directos de la ciencia que fue en ese ámbito de los años desde el inicio finales del XIX hasta los años XX cuando se desarrolló en despachos que estaban a unos metros de los suyos porque quizá un español que no supiera alemán no tenía por qué saber qué se decía pero ellos sí y es muy sorprendente el uso indebido que se hace del término en ese ámbito académico de la filosofía pero nada te reitero las gracias tenía otro tema si no hay más intervenciones que era subrayar esto es empírico como físico mis colegas que conozco de distintas edades etcétera no hemos mirado nunca mucho yo personalmente sí me tomé ese interés pero era como una especie de vicio pero no han atendido nunca mucho a lo que dicen los filósofos de la ciencia no lo digo ni como bueno ni como malo les pasa un poco como a los poetas cuando leen a los críticos de libros y dicen o los pintores cuando ven un análisis de su obra que dicen pues yo no quería decir tanto o les describen sus procesos creativos y ellos dicen pues mire usted no dicen lo de Picasso yo trabajo todo el día y que la inspiración me pide trabajando Beyerabend quizás se pasó se pasó mucho en raya pero entre los físicos normales lo que vemos es que la física más importante las ocho o nueve leyes fundamentales han sido todas descubiertas no por la metodología ni este puede reducirse a metodología ni Madame Curie ni su marido tampoco ni Elsbors es decir las cosas más fundamentales no han surgido así e incluso en el ámbito de la ingeniería y de la aplicación sabéis que hay libros enteros dedicados a eso que se llama Serendipia que son los descubrimientos casuales porque la empresa que estaba buscando un pegamento fortísimo para unir aceros le sale mal y de ahí aparecen los POSIC por ejemplo que es un pegamento fracasado de una empresa de pegamentos que buscaba el superpegamento y le sale una chapuza pero esa chapuza ven que pega y se despega maravillosamente quiero decir ni en ingeniería ni en ciencia pura hay que excluir ni la imaginación ni la casualidad pero la imaginación creadora de yo que sé de la que han teorizado los filósofos es muy aplicada en ciencia es muy frecuente quiero decir está claro han acabado su discusión está esperando el profesor Ginés Marco que ha llamado la atención hace un ratito Ginés por favor muchas gracias a José Alfredo por hacerme el turno de intervención y felicidades Álvaro por tu gran conferencia me alegra muchísimo que estés aquí bien lo sabes y quiero pues congratularme de tu disertación quería plantearte una cuestión muy amplia en el sentido del futuro que le ves a la filosofía de ciencia como disciplina es decir la filosofía de ciencia puede correr el riesgo a mi modo de ver de ser especialmente autoreferencia es como decir que los filósofos de la ciencia se dedican muchas veces a glosar lo que han dicho sus predecesores porque seguro que tienen parte de verdad cada uno de ellos en sus distintas aproximaciones pero muchas veces acaba siendo una disciplina digamos solipsista una disciplina encerrada sobre sí misma en qué medida la filosofía de ciencia en el futuro pues tan impredecible que tenemos entre manos está en disposición de salir de ese letargo de salir de ese círculo concéntrico interno por así decirlo de esa autoreferencialidad permanente y está en disposición también de dialogar con otras disciplinas filosóficas muchas gracias 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 por todo vamos a ver qué diría al respecto os diría lo siguiente ya no hay una filosofía de la ciencia como tal hoy en día tenemos una filosofía de la biología una filosofía de la física una filosofía es decir empiezan a haber diferentes ámbitos dentro de la filosofía de la ciencia ya dirigidos a pues la diríamos las disciplinas propiamente de cada una de las ciencias eso por un lado por otro lado este ámbito de relaciones entre ciencia tecnología y sociedad es un ámbito fundamental para el filósofo de la ciencia es fundamental ¿por qué? porque la ciencia evolucionará y con ella la sociedad y con ella la filosofía de la ciencia y debe velar la filosofía de la ciencia debe velar justamente por todas estas cuestiones de orden ético de orden político de orden social de orden ecológico debe haber siempre alguien que esté preguntando cuestionando reflexionando porque de lo contrario nos podemos ver inmersos en ese torrente en ese torrente de modernidad y prosperidad y claro a ver ya lo comentaba en algún momento nadie renuncia a tener un teléfono móvil pero tampoco una lavadora ¿qué pasará en el futuro? bueno pues las cosas no sé he comentado también el tema de los transhumanistas y poshumanistas es un es un ámbito en el que se está invirtiendo muchísimo dinero pero muchísimo muchísimo dinero claro todo esto ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo? pues debe haber ya digo y eso por un lado por el otro el tema de abrir la filosofía de la ciencia a los restantes ámbitos de la filosofía bueno yo es que considero que la filosofía de la ciencia es una parte de la filosofía y no debe ya lo he comentado no debe dejar arrastrarse o no debe querer convertirse en ciencia como tal la filosofía de la ciencia tiene su sitio su puesto y las ciencias tienen su puesto tiene que haber un diálogo y la filosofía tiene otros otros ámbitos en los que se puede adquirir conocimiento que no sea el propiamente que adquirimos a través de la que sí que el conocimiento que adquirimos desde la ciencia es un conocimiento fundado objetivo básico con todos sus matices y que es el que nos ha proporcionado los mayores conocimientos más profundos sobre el ser humano y sobre el mundo vale pero no es el único no es el único ¿de acuerdo? gracias muchísimas gracias 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 también a ti ¿alguna cosa más? José Alfredo hay una pregunta por Facebook se la voy a comentar a Álvaro y que y nada y se os parece ya acabamos con estas contestaciones pues desde desde Facebook Paul nos pregunta si uno de los objetivos de la ciencia es el progreso social ¿podríamos hablar entonces sobre una ética de la ciencia en el sentido de cuestionar sobre la aplicación de esta ciencia al campo bélico? por supuesto Hans Jonas ya nos hablaba de la ética de la responsabilidad hemos comentado hemos comentado en algún momento que el progreso o diríamos esta ciencia del conocimiento tiene un reverso que es diríamos la sociedad del riesgo y en ese paso hay un no podemos dejar de lado la responsabilidad política y social que que esto conlleva por supuestísimo debe haber un digamos una ética que 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 procure y que vele por por toda esta serie de de cuestiones la cuestión está bien clara la participación ha sido muy alta como merecía el ponente las contribuciones las preguntas también han sido interesantísimas como cabía esperar de nuestro auditorio y yo solamente quiero dar las gracias a la Teneo y a AGEA por el esfuerzo que están llevando a término pues si queréis lo dejamos aquí Álvaro Romero muchísimas gracias de verdad gracias a la Teneo